Una amiga que me pidió un pbp manco y me dijo ¡Pete acá! ¡Toma cabecita! ¡Cabecita! ¡Toma cabecita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no está! ¡Ay, un Kiki! ¡Ah, la cabecita! ¡Ay, qué está cajando! Me va a caer dos Están como muy alto Esto es el Gopro Esto es el Gopro y 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